Este vídeo está patrocinado por SkinCashier. SkinCashier es una página de 20 instantáneas de skins. Podrás vender tus skins en tan solo un minuto y recibir tu dinero instantáneamente en Paypal o criptomonedas. Solo tres pasos a seguir. Selecciona las skins que quieres vender, coloca el código TORE1005, elige el método de pago y obtén tu dinero al instante. Gracias SkinCashier por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo. Vamos, TrainJar, bro. Es lo más cerca que hay, ¿no? Para sacar la roja. Mamá, qué pateo, bro. ¡Eh! ¡Qué tira la aca, hermano! Se me cae la aca de las manos, Bariu. Se me cae. Se me cae. Está muy duro. Hay una casa en decay y borde que quedan dos puertas de garaje. Y ahí hemos sacado antes todo. Level 2, tarjetas, todo. Joder. Aparte que se cae la puerta de garaje. Ahí tiene que haber chicha, tío. ¿Va a salir otro? Es que no veo una puta mierda, tío. ¿Estás malado? No. Ahí estás cruzado jugándotela, eh. No veo, tío. Veremos ahora para encontrar fusibles. Aquí. Aquí. ¡Uh! ¡Cuántos verdes! Un cuerpo SMG. ¿Puedo grabarte a una Thompson ahora? Yo tengo otro cuerpo SMG. Vámonos. De una pa' casa, ¿sabes? Me ha hecho con una jeringa, tío. ¿Eh? Interna, ¿eh? A ver, quédate ahí, club. Quédate ahí. Pégate ahí. Quédate ahí. Pega, pega cuatro o cinco balas. Ahí. Creo que van a salir, ¿eh? Está de casa, ¿no? Sí. Pega, pega dos tiros más. ¿Sale por el techo? ¿Sale por el techo? No, por el techo no. ¿Está en el techo? ¿Está en el techo? Ya, pero no sé si lo podemos lootear, si lo mato. Qué asco de peña, tío. En vez de salir, se sube al techo, ¿sabes? Me ha matado. ¿Está guandeado? ¿Está guandeado? Sí, sí. ¿Se puede subir? Súbeme, súbeme. Puerta abierta, súbeme. Corre. Voy a poner club. No. Sí, es guandeado, ¿no, club? Sí. Muchas puertas abiertas. No sé si entra. No tengo linterna, bro. Voy a ver las chetopetas. Espérate y entro yo, que no llevo nada. ¿Está matado, bro? Ah, me ha matado, sí. No veo nada. Me ha dejado sangre. Tiene mi linterna ahí en el suelo. Vente para mí. Se está haciendo de día. No veo el arma, tío. Ahora tengo. ¿Dónde está tú esto? Tío. Una puerta abierta. Pero hay otra puerta. LOL. Si se le pica el cimiento, estamos dentro, ¿eh? ¿Tienes saco por aquí? Estaba el tío mirando en la montaña. ¿Nos vamos? Nos vamos. MP5. Hostia. Arriba. Arriba. ¿Quieres ir a matarlo? Sí, sí. Mario, vente para acá. Me estoy pegando con uno. Aunque... Esa es la casa, Tore. ¿Tú crees? En el tejado he visto uno, juraría, ¿eh? Lo ha matado, lo ha matado. Pues tú estás en otro lado. No. Divino mal. Tío. Estoy yo. Tienes algo para mí. ¿Eh? Ahí todo no tengo. ¡Wow! Ese sol no me gusta. No, no, no. En el puesto minero borde. Vale. En el sol no veo nada, ¿eh, bro? Sí, creo que este le he puesto minero, ¿eh? Lo veo, lo veo, lo veo. Dos, dos, dos. Espera, entrando más. Uy, qué malo. Se ha matado uno ahí. El de la izquierda ha muerto, sí. Son dos más, ¿eh? Uy, lo que he fallado ahí, hermano. Es que llevo cinco días sin coger un AK, tío. Se ha matado otro allí, a la derecha. He cogido un semi, hijo de niño. Vale, a la derecha está muerto, bro. A la derecha, en la palmera. He puesto un tío ahí. ¿Eres tú la semi? ¿La han matado, Tore? Eh, no lo sé. Creo que la han matado los nakas con Eoka. Vale, yo he visto un cuerpo aquí muerto, ¿vale? Voy a ir a lutearlo, bro. Uh, bro, creo que... No sé si está dentro el Hashi todavía vivo, ¿eh? Aquí hay un Hashi muerto. ¿Sí? Pues será ese. Sí, lo he rematado. Vale, 200 descrash y un semi. Va, bueno, entonces. Y ocho jeringas. Ese era. Qué mal, mal, hermano. Eh, 300 más descrash llevo. Va muy mal, bro. Sí, me cuesta un montón ahí me ha. ¿Necesitas comida? No. Cúbreme de lejos, ¿eh? Ya está listo. Vámonos. Oh, 350 descrash. Yo llevo 275. Uh. 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 ¡No! Es el vecino de aquí. Lo ha hecho Nugget. Acabo de ver que ha salido. No, no. Es la casa en decay, creo. Sí, sí. La casa en decay. Sí, pero es el vecino Nugget. Lo acabo de ver salir. Vale, vale. Pues esperaros porque tiene que meter otra puerta, ¿no? Vamos a tirar sánchez y cosas antes. Ah, vale. Pues ya está. Me llego. Se va un caballo, se va un caballo. ¿Qué dices? 2,80. Va, déjalo, déjalo. Pues a lo mejor tiene que tirar algo más. Oh, mira. No lo veo. No está dentro, está dentro. Hay uno dentro, sí. No lo veo. Le da dos. Creo que lo has guanteado. Creo que lo has guanteado. Yo me he matado. Se va, se va, se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va, se va. ¿Dónde? ¿Dónde? Level 3, bro. ¿Muerto, muerto? Casi me matan. Se va el hasi, se va el hasi para allá. Yo voy a pillarlo, lootear ese glow. ¿Dónde se va el hasi? Detrás de la piedra, es que ya. Detrás de las piedras. ¿Cordenada, coordenada? De la izquierda, de la que vas. La piedra esa grande, de la izquierda. Vale. ¿Pero está ahí o está aquí? Sí, está por ahí, detrás. Muerto. Sí, sí. Buena. Nada, no lleva nada. Un horno y 50 HQ. Bro, este tiene... Mil y pico de low. Mira la casa, mira que matamos dentro. Bro, mira que matamos dentro. ¿Eh? Le queda una puerta de chapa, tú. Tengo tres explosivas. Pues los tres H, el de casa, traerlo. Una puerta de chapa. Te queda. ¿Eh? ¿Habéis pillado el arma, el del caballo? Sí, lo llevo yo. Es verdad. No, es armored, bro. Es armored. Es armored, tío. ¿Qué llevaban? ¿Tenían algo? Esto, mira. ¿Nada más? Mira, tres explosivas. Bueno, pues ya tenemos la explosiva. Bueno, vámonos. Ya vendrán a tirar la puerta, pero no vamos a estar aquí, creo yo. Ya, bueno. Pues podemos crashear explosivas ahí. En la level 3. Vaya, vaya, vaya. Pero que... Espera, espera. Púlvora tenemos. Bueno, en el armario me tío hace un 3 de moda, pero no puedo. Yo creo que da, ¿eh? No, yo nada más que por la level 3. Tenemos tres satchel y las balas explosivas, hermano. Yo creo que... Pilla, pilla aquí las balas al borde. Sí, yo creo que sí, da, ¿eh? Voy a hacerlo, voy a hacerlo. Súper bueno, a 200 metros. Reventad peña. Vaya. Tengo un montón. Caravana. Muerto. He tirado un satchel, pero bueno. Por si llevaban algo. Eh, 60, 70 explosivas. Nah, ni de coña da. Ni de coña. Pero bueno, le vamos dando a cuchillos de hueso o algo. Es lo que se quema el azufre. Eh, un tío... Eh... W. No, 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 en la roca. En la piedra, ¿eh? En la piedra. Acá, acá, acá. De los 3, 4. Es que así llevamos chiquit. Vale. Son dos, ¿cuántos son? Dos. Al de la que ha dado 4, ¿eh? Al de la que ha dado 4, hermano. Los ve de irse. ¿Se van? Moche, head al Rassi. No sigue uno detrás de la piedra. Te pusieron de la piedra, ¿eh? Tore. En la mierda va, bro. Me ha tirado. Wonde, Wonde. ¿Me puede levantar, Klow? Le he dado 2. Me puede levantar, ¿eh? Mocha, mocha. Muerto de acá. Levantarme. ¿Dónde está, bro? Aquí, de al lado de la casa. Rápido. Te di 2. Muerto de casi. Los dos muertos. Pues, en a borde. Pues puede ser que con Naime nos dé, ¿eh? Me ha le quitado poco más de la mitad de la vida, ¿eh? Naime. La mitad queda, tío. Hay que hacer como 100 explosivas. La mierda. Ahora vengo. Mira, mira, mira. ¿Qué? Le he dado 1. Yo le he dado 1. ¿Qué es? Hay otra a la derecha. A la derecha, ¿lo ves? ¿Klow? En la roca grande. Sí. Mira, ¿le he dado 1? Yo ninguna. Me han dado consilenciado. A 2 de vida me ha dejado. Se te está moviendo, Tore. ¿Para dónde? Para arriba, detrás de la vanguardia. ¿Qué? Le he dado 4. 5. 5. Muerto. Al de la casa le pega 5, ¿eh? 5 al de la casa. Está en la mierda, hermano. ¿Está matado? No, 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 no. En la casa, ¿eh? 5. Vale, vale. Se ha movido la parte de atrás de la casa. Se va, se va, se va por... Se va por 320, ¿eh? En la casa de madera aquella de mierda. Por detrás de la roca. No lo veo, bro. Pues, hermano, no me quedan balas. Detrás de la roca está grande, que tenemos un 340. Muerto. Buena. ¿Full chapa era? Eh, no. Pues, mata a un full chapa. Sí, full chapita. Tíralo, tíralo. ¿Lo quieres? La sola, Klo, que lleva a acá. Toma. Me ha quedado luego el este. ¿Llevaba a Tommy? Sí, SMG. Bro, ese pavo iba con otra AK, ¿eh? Pues, vamos a casa a descargar armas, bro. Sí, sí. Vamos a como one, ¿no? Sí, yo dejé antes un stack. No sé si la verdad que se había. Qué buena, Klo. Buena. Había visto la alba cuando la ha dicho. Tiene que haber otro, seguro, ¿eh? Sí. Arrimo yo, ¿eh? Arrimo yo. Otro, un MP5, hermano. Nueve. Nos vale de nada esto. Garnet, eso me suena, hermano. ¿Necesitáis algún muro? Ahí uno en la piedra, pero no sé si lleva arma o qué. No, va a naquer, yo ni lo estoy viendo. Vale, vamos a casa a descargar. Vamos a una vacía. ¿Eso agarrió? Lleva una, Garrido. Le doy a tres. ¿Son tres? No, le doy a tres. No, que le doy a tres, dije. Están midiendo uno, uno, así. Va a pillar. Vamos, no. No te puedo cubrir, Garrido. Yo me he ido, ¿eh? Izquierda, Garrido. En la roca de azufre. Está muerto. Buena. Cuidado, derecha, Garrido. Cuidado, derecha. Que vi uno cruzar derecha. Diecisiete, treinta. Tengo ya como treinta explosivas, ¿eh? Se pueden hacer. Vamos a matarlos mientras, todo el rato. Voy a descargar, ¿eh? Cubrir a Garrido. No estoy yendo con el gorrino. Uf, qué malo, loco. Me ha dejado, loco. Puede haber otro, Tore. Puede haber otro. ¿A dónde estaba? En la antena. En la antena, tío. Full chapa. Full chapa, madre mía. Voy a dejar a mí ese full chapita, tío. Tore, creo que viven ahí abajo del río. Vente para acá conmigo. Vale, acá. Me ha matado. Acá, por la espalda. Me mató. Acá, por la espalda. Va corriendo uno por debajo de la antena. ¿Por qué parte? No sé. Recicle. Por el medio. Por el medio, por el medio de la antena. Lo veo, lo veo y al fondo. ¿Dónde está exactamente? Vale, lo veo, lo veo. Lleva una. Dos, tres. Mocha, mocha. Cuatro. ¿Qué pretende este, tío? Cuatro y una mocha. No me ha jugado. No me ha jugado. No ha echado el daño, eh. ¿Qué pasa, tío? Corto, corto. Buena. Me ha pasado full, loco. Vení para acá. Buena. ¿Cómo van, hermano? Pues son nuestros armas, cabrón. Madre mía, ¿cómo mete, tío? Los cartuchos verdes, hermano. Uy, cómo va, hermano. ¡Pues no le doy! Está ahí detrás, el hijoputa. ¡Eh, otro, otro, otro! ¿Dónde? Muerto, muerto. Me ha dejado seis de vida, tío. Con una PA y con cartuchos verdes, tío. ¡Dios, qué cartuchazo me ha pegado! ¡A 30 de vida! ¿Dónde está? Lo he hecho yo, tío. ¿Por qué me disparas? ¿Yo te he disparado? Claro, con la LV-5. Es una flecha, Juanillo, eso. Ya he disparado allí. ¡Uno! Mira lo que me ha dado. No, me ha dado tú, bro. Que no, que ha sido el... Que es un compuesto, Clau. Mira, mira, bro. Es un compuesto, que te he visto. ¿Qué siento, tío? Bro, que no le doy. Está en el arbusto y le pego un spray entero. ¿Es SMG? Aquí, aquí, al lado de casa. Ten cuidado, ¿eh? Lleva hit desde el compuesto. Le está apuntando el compuesto, ¿eh? ¿Qué me ha dado? Joder, bro, oye. El compuesto lleva cheto, ¿eh? No me extrañaría. Te las da todas, loco. Ahí me ha metido un mochazo. Yo no sé dónde está. Arriba, en la colina, en la parada. Ahí, enfrente. Bro, que me matan. Que me están dando compuesto de todo. ¡Hala! Escúchame, que no falla uno, hermano. No, no. ¿Vos he echado uno muerto? La explosiva, bro. La explosiva. Para, 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 para. Estoy gastando la explosiva. El muerto del compuesto queda este de la derecha. No, es un semi con explosiva, al lado. Pues claro. Pero que no, son nuestras. Esas son de alguien. Bro, que me ha pegado cuatro mochas que me ha puesto fino, ¿eh? Oh, puta. Porque veo que se tira y me dispara y me da. ¿Me ha bien matado el SMG? Sí. Oye, bro. Ahí arriba hay alguien, ¿eh? No veas que mocha pega ese con esa escopeta, ¿eh? Qué locura, hermano. Bueno, esto tiene el revólver. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pretende? ¿Mátame de una bala con un SMG o qué? Se ha quedado sin bala, mirad. No, que le quedaba a un tiro el SMG. A un tiro. Y se la ha roto con un tiro. No veas, loco. Las flechas esas de alta. Qué cepazos, tío. Tenemos otro aquí a la izquierda. 3.98, la puerta. Acá, 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 acá. Pua, ya está. Ah, bueno, es muy malo. Le da una. Ya nos han culado donde vivimos, ¿no? Y todo. ¿Ya está arriba el AK? Ahí estamos 1300, sí, güey. Pues está detrás de él. Mocha. Mocha, ¿eh? Vamos a comérnoslo, tío. Le da dos, está yendo para atrás por la mujer. Me haría pobre de lejos. No, me voy a picar arriba. Son dos tíos, ¿eh? Son tres tíos. Lleva dos. ¡Una, dos, tres! Le da tres. R aquí a la derecha, arriba. ¡Hit, hit, mocha! Ya, muere, se muerto. Muerto. Otro más, me han matado. Y llevo el azufre, tío. Me han matado, ¿eh? Otro más, son dos. ¿Para abajo, no? Sí, son dos. Uno muerto, ¿eh? Los tengo aquí, tengo aquí el LR. Sí, sí, sí. Otro, dos más, dos más. Me da cinco, bro. Voy, voy, voy. ¿Para todo el LR? ¿Buena? Creo que lo ha matado. Alguien va a lootearse, ¿eh? El nack, el tío, el tío se va abajo. Matadlo. Lo está looteando. Está muerto, tío. Está aquí, junto. Eh, está aquí. Abajo, izquierda, abajo, izquierda. Le da una. Abajo, izquierda. Le levanto, Garrido. Hay explosivos y de todo, ¿eh? Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Me lo como por atrás, ¿eh? Muerto, muerto, muerto. Buenísima, buenísima, vamos. Yo lo tengo, el LR. Eh, llevan 70 explosivas, ¿eh? Uno llevaba. Yo os digo una cosa, ¿eh? Eh, vamos a meterle caña a eso, vamos a raidear ya eso que queréis raidear y vamos a levantar la casa, que vienen a por nosotros, ¿eh? C4, C4, venían a raidearnos, C4. Vamos a tirar a la casa que ya corre. Explosiva y todo, venían a raidearnos, pillad lo que queda, voy lleno. C4 y todo. Lo suyo es que pueda poner, empezar ya ahí a poner antigriffeo y eso. Claro, por eso, por eso. O sea, nuestra base, como no, eso nos raidean rápido, tío. Es mejor coger y... ¿En verdad esto es lo que tenemos que haber hecho? Habernos movido. ¿Qué va, hombre? Vale, vamos. ¡Oh! ¡Muy rico! ¡Hala! ¡Rompo el armario, eh! ¡Muy rico! ¡Hala! Mira, casi una caja piedra y 200 de HQ. ¿Dónde está, bro? ¡Mueyes! ¿Qué pago que lleva encima? Vale. Vamos a quitaros que hubiera el Ever3. Llenaros que nos vamos de una. Sí, sí. ¡Muchas balas, eh, bro! Correta y todo, loco. Eh, yo voy lleno, me voy. Hay que llevarse de arriba la tier 3, la tier 2 y todo lo que hay. Mesas de mezclas, cajas, todo. Hornos. Yo llevo una fila más de piedra, eh. Y 3.000 de tela. ¡Eh! ¡Aquí, aquí un full HQ! ¡Le he dado cuatro! ¡Eh! ¡Me matan, me matan! ¡Me han matado! Vale, ya está consilenciado. ¡Ah, que ha silenciado! ¡Silenciado! Vale. ¡Son los mismos, son los mismos! ¡Viene a reedarnos, creo! ¡He matado a uno! ¡En la colina está! ¡En la colina está! ¡En la parada del autobús! ¡Le da cuatro, eh! ¡Hinchado! ¡Cinco! ¡Hinchado! ¡Hostia! ¡Qué cepazo me ha pegado! ¡El de la colina ha muerto! ¡Qué cepazo me han pegado, bro! ¡Me estoy curando! ¡He pegado doble! ¡He pegado doble gestión! ¡Está luteando! ¡Lleva dos! ¡Oscuro el de arriba! ¡El de enfrente! ¡Se va! ¡Lleva una! ¿Pero se va o qué? ¡Sí, sí! ¡Se va yendo el de la derecha! ¡Se va el de la izquierda! ¡No sé dónde está! ¡Vale! ¡De muero! ¡Voy a construir! ¡No! ¡Me están disparando con Chevy! ¡Salí del techo! ¡Salí del techo! ¡Hay techo ya, eh! ¡Me pusean, eh! ¡Con caballo! ¡Lleva tres-uno! ¡A 60 de vida voy, eh! ¡A ver necesito que me rompen! ¡No! ¡Lleva dos! ¡Uf! ¡Casi te mato, bro! A ver, quítate a parte de ahí No me deja Ese ya no asoma Joder, está movido esto No creo que pasemos de hoy, gente No pasamos de hoy No pasamos de hoy Y hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo video